¡Hola, hola gente! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy continuamos aquí con Marco Antonio. Bueno, el día de hoy continuamos aquí con Marco Antonio. Y pues nada, la última vez lo habíamos dejado aquí en donde teníamos que hacer la TS-41. Entonces bueno, vamos a ir directamente para allá para continuar con las misiones de la historia principal. Ok, ya llegamos. Ahora, ya estamos aquí en el Templo de Fernón. Entonces las TS ahora sí ya son aquí en el Templo de Fernón. Así que bueno, primero vamos a meternos por acá para hacer que se vayan un poco los bichos. Y ahora sí, vamos a transformarnos. Vale. Y ahora sí, vamos al TS. Ojalá nos toquen las botas. Porque en esta zona de la parte de Fernón vamos a necesitar resistencias a las tinieblas. Ok, entonces empecemos el TS. Ok, listo. Con esto terminamos el TS-41. Y nos vamos. Y nos vamos. Vamos de aquí. A ver, las botitas. Dos botitas. Bien. Tenemos botitas. Tenemos botitas. Tenemos botitas. ¿Qué? Hay que matar cada uno de estos para que nos den cosas. Bueno, pues empecemos matando. Bien, aquí tenemos el primer collarcito. Ok, tenemos el collar. Ok, ahora tenemos que buscar lanceros, así que vamos a ir a la parte de acá arriba. Sí, aquí están. Deja de huir, miserable. Ahí está, ahí está, ahí está la taga que necesitamos. Listo, ahora tenemos que matarlos a estos perros, los que son asesinos creo que se llaman. Bueno, no, los riders. Disculpadme, no sé cómo se llaman. Listo, ya tenemos la espada. Y ahora, el último objeto que necesitamos es de los otros espadachines que están en el nivel 2 del templo. Así que vamos a recoger. Bueno, vamos a conseguir ese. Ok, venga. Eh, de una. De una nos la dieron. Listísimo, 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 listísimo. Vamos a sacarnos la SP para que nos den la experiencia al personaje y no a la especialista. Y 50.000 de oro, no está nada mal. Ahora tenemos que hablar con Malcolm X, así que nos tenemos que ir para allá. Ok, ya estamos por aquí, a ver qué nos cuenta la famosa Mimi. Ah, no, no era con Mimi. Dios mío, qué tonto que soy. Era con Malcolm. Jeje. A ver qué nos cuenta este tipo. Nos da experiencia. Y tenemos que... Ajá. Tenemos que ir a cazar a los... A los lanceros estos. Así que nos vamos a ir para allá. Ahorita mismo. Ok. Ya estamos por aquí. Ahora tenemos que cazar estos lanceros que les decía. No, 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 no. No, 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 no. Listo, ya nos lo dieron. Costó, costó un poco de trabajito, eh. Déjenme en paz. Ay, quieto, maldita sea. Ok. Ahora tenemos que regresar a donde Malcolm. Listísimo. Ya estamos aquí otra vez. A ver qué nos cuenta el grandioso Malcolm Mix. Ajá. Ahora nos manda a la TS de nivel 42. Sí. Así que tenemos que ir a cumplir esa TS. Ahora sí. Ok. Y ahora sí tenemos que ir a la posición que nos indican. Que es acá arriba. En la parte de acá arriba del templo de Fernón. Del primer piso del templo de Fernón, mejor dicho. Y ahora sí tenemos que ir a la posición. Y ahora sí tenemos que ir a la posición. Y ahora sí tenemos que ir a la posición. para conseguir un collar un collar seto un collar seto ok, listo, ahora si ya nos podemos ir a ver que era lo que nos podía tocar aquí bueno listo, y ahora nos toca irnos a la mina cerrada a esta mina secreta que estaba afuera en las entradas del templo de Fernón ok, entonces ahora si ya estamos por acá en la escultura esta a la que hay que dejarle este collar de perro esto que nos dieron eh, me equivoqué solamente había que pararnos ahí vale vamos a pararnos entonces aquí aquí nos dan experiencia nivel 32 de profesión y casi casi nivel 46 ahora hay que hablar con este señor con este demonio y a donde nos van a hay que movernos para acá ok ah, tenemos que cazar estos bichitos bueno tenemos que sacar los bigotes de este bicho vamos a eliminar este perfecto dos mil años más tarde listo listo gente ya estamos ahora si ya nos podemos ir hay que darle aquí al demonio hay que darle al demonio los 20 bigotes los 20 bigoticos ten tu tontería ten tu pendejada vamos allá somos nivel 46 y ahora si nos mandan a que hagamos el TS de nivel 43 así que nos vamos a ir justamente para allá ok entonces ahora si tenemos que subir arriba a la derecha en la parte de la superior derecha del mapa del primer templo de Fernón el primer piso tenemos que ir allá porque ahí es donde está la misión de nivel de nivel 43 perdón y pues bueno esta es una de las misiones de las duras así que vamos a entrar aquí nos dan un arquito podemos bueno podemos si es que tenemos suerte podemos sacarnos un arquito olvídelo amigo olvídelo amigo así que esperemos tener suerte porque ya necesitamos cambiar el el arma ya necesitamos cambiar el arma de nuestro personaje vamos a buquearnos y nos vamos a ver que tal es esta misión que nos vamos a dar a ver que tal es esta misión Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Muy bien, gente. Ya acabamos ahorita así el TC-43. Bastante larguito, la verdad. Bastante larguito. Y pues bueno, veamos qué nos toca. Espero que nos toque el arco porque necesitamos cambiar ya de arma. De arma principal. Y vamos a coger este. No. Tocó la espada. Bueno, nada. Ey. Están... Que me revientan. Aguántense. Bichos asquerosos. Esperen. Ok. Ok. Entonces, ahora tenemos que ir donde Mimi Mentor para que nos dé la misión de nivel 43. Así que, vamos para allá. Ok. Ya estamos aquí donde la Mimi Mentor. Vamos a pedirle... Misión de nivel 43. Aquí. Ok. Deliver the Magical Ingredients to Malcolm Mix. Vale. Y tenemos que darle hierba azul. A Malcolm Mix. Nos pide 15. Yo tengo lastimosamente solamente 7. Sí. Solamente tenemos 7 hierbas azules. Entonces, lo que nos va a tocar es comprar en el Noz Bazar. Ok. Entonces, ya tenemos las 15 hierbitas azules. Vamos a dárselas al Malcolm. Este nos dará un poco de libritos. Y luego tenemos que... Y luego tenemos que darles cereales a la Eva Energy. Entonces, bueno, también es importante que estén guardando este otro ítem. Los cereales. Y, pues bueno, nos pide 20. Nosotros tenemos tan solo 11. Así que hay que comprar una vez más en el Bazar. Porque no me voy a ir a buscar... A farmear cereales. Por ahí. Ok. Ya tenemos los cereales. Así que vamos a darle los cereales a... A Eva Energy. 50.000 más de orito. Muy bien. No está mal. Y ahora nos mandan a hablar con Mimi Mentor. Ok. A ver. Ahora tenemos que ir a hablar con el Lug. Que es este señor que está por acá. Y ahora tenemos que hablar con... El Pozo Misterioso en Sunny Midlands. Vale. Entonces, para esta misión, antes que vayamos a esta misión... Tenemos que liberar un poco el espacio aquí. Vamos a necesitar librar un poco de espacio. Porque la misión que nos toca ahora es un poquitín complicada. Y si tenemos el inventario lleno, pues va a ser un poco lioso. Así que nada. Ahora vamos a Sunny Midlands. A Prados Soleados. Creo que se llama en español. Y ahorita nos vemos. Vale. Entonces, aquí en la parte superior izquierda del mapa de Prados Soleados. Justo acá arriba. Es donde tenemos que ir. De todas formas, hay una flecha que nos indica dónde ir. Así que no hay mucho lío. El problema aquí es los enemigos. Los enemigos que aparecen por aquí. Porque hay muchos que son bastante duros. Y tenemos que ir cada vez bajando más. En estas como cuevas que hay por aquí. Hablando con cada uno de los pozos. Entonces, bueno. Es un poco complicado. Si es que no venimos bien preparados. Aquí está el primer pozo. Ok. Ahora nos tenemos que ir al segundo. Listo. Aquí en este piso ya se vuelve un poco más complicada la cosa. Porque hay unas mandras que nos disparan. Y nos van destruyendo un poco la vida. Entonces hay que venir aquí preparados con un poco de pociones. O cositas para poder afrontar los ataques de estas mandras. Y evitar que nos maten. Justo lo que nos acaba de pasar. Hablamos con el último. Corre, 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 corre. Metámonos aquí. Ok. Ahora sí. Una vez que ya tengamos todos los tesoros que nos piden. Cada uno de estos tesoros que nos piden. Tenemos que volver a donde es Lug. Para hablar con él. Entonces, bueno. Simplemente vamos a hacer que nos maten aquí. Y no pagamos las semillas para revivir. Sino que simplemente dejamos que nos maten. Y vamos de vuelta a Nozville. Aquí en Nozville hablamos otra vez con Slug. Que nos dé lo que nos tenga que dar. Y ahora tenemos que ir al Time Space para conseguir esta figurita tan exótica. Esa figurita tan maravillosa. Así que bueno. Vamos a ir para allá ahora mismo. Bueno, gente. Ya estamos por aquí. La flecha nos indica que tenemos que ir al TS de nivel 44 al parecer. Que es el que está aquí arriba en la esquina superior. Izquierda del mapa. Sí, sí, sí. Entonces, bueno. Vamos a ir para allá. Ahí tenemos que encontrar esta escultura bastante rara con forma de lo que todos sabemos que tiene. Que es esta cosa de aquí. Y nada. Entonces vamos a meternos aquí rápidamente a conseguir esa. Ok. Entonces estamos aquí. El objetivo es encontrar este... Que nos dropee en este objeto. Así que nada. Vamos a ir para allá. A intentar que nos dropee en el objeto. Y a la vez a intentar salir del TS de la misión. Y a la vez a intentar salir del TS de la misión. Sí. Por fin. Por fin nos dropean lo que necesitábamos. Aquí está. Esta cosa de aquí es lo que necesitábamos. Maldita sea. Pero no sé. Ahora tenemos que buscar el artefacto para poder salir de aquí. Y... Sí. Ya lo encontramos. Ahora sí. Nos vamos. Perfectísimo. Muy bien. La pulsera. Nos dieron la pulsera. A ver qué nos dicen que tenemos que hacer ahora con esto. Hay que ir donde vive mi mentor. Vale. Pues bueno gente. Lo vamos a dejar aquí. La próxima vamos a ir a hablar con mi mentor. Y a ver qué nos cuenta cuando ya le demos la escultura esta maravillosa que nos estaban pidiendo. Entonces bueno gente. Nada más. Lo vamos a dejar hasta aquí. Espero que les haya gustado. Y nos vemos en el siguiente video. Denle like y suscríbanse. Que me ayuda muchísimo. De verdad. Y nada más. Nos vemos. Adiós. 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 Gracias por ver el video.